Yo creo que ya tendría que pasar algo fuera de lo común para que pudiéramos perder este partido. Tenemos que afrontarlo de la misma manera, lo más serio posible, trabajando bien el fútbol como le gusta al Monterrey, con la misma idea. Es raro esta sensación en esta semana, normalmente te preparas una semana para el Clásico y lo único que hablas es de ello. Ahora el hecho de tener un partido antes, la verdad es más importante ahorita que el Clásico. Lo importante es mañana cerrar el pase a la final, que es el objetivo del Monterrey en estos momentos. Es muy parejo y se ve complicado, es difícil tener un favorito, pero ojalá que sea un buen partido, ojalá que la gente se divierta, ojalá que la gente entienda que al final de cuentas es un espectáculo. Espumas y después ojalá que sea un buen partido, que la gente se divierta, que eso es lo más importante, que hay espectáculo y, como te digo, sobre todo que la gente esté tranquila en ese lado. No, claro que no está liquidado. Vamos, más que con la misma actitud, con la misma seriedad de enfrentar al equipo de Pumas, que seguramente va a querer hacer valer su estadía. Entonces, hay que ir siempre serio y con la misma línea de trabajo. Tiene que salir con cierta prioridad hacia el frente, por los goles que tiene en contra. Por ahí veía declaraciones de sus jugadores que quieren buscar los goles. Pumas, nada más. Pumas, nada más, eso es lo que me preocupa. Siguiente pregunta.